Mi voto será favorable, asumo las consecuencias. Era una decisión que daría a conocer la próxima semana. Sin embargo, que la comisión política de la UDI enviara al Tribunal Supremo a los cinco diputados que votaron a favor del retiro del 10% de los ahorros previsionales, entre ellos su hermano, adelantó su determinación. Una hora y media antes de su anuncio lo habría comunicado al gobierno y a su partido. El senador Iván Moreira pasó de la reflexión a tomar una postura. No podemos desconocer todo el esfuerzo del gobierno en sacar adelante esta crisis. Yo lo valoro. Necesitamos algo más. Yo no veo que el mundo se vaya a acabar porque la gente saca el 10%. Moreira no sería el único que adelantaría su voto. Minutos más tarde y a través de Twitter, el senador de Renovación Nacional, Juan Castro, oficializó su posición. Y mi voto va a ser favorable para retirar ese 10% que tanto lo necesita la gente, de clase media, que después de tener esta pandemia, de sufrir una pandemia tan brutal como la que hemos sufrido, no ha recibido ninguna ayuda del Estado de Chile. Respaldo de Moreira y Castro a la iniciativa impulsada por la oposición, que no cayó bien en la UDI. No solo se funden graves errores conceptuales, no mide las consecuencias que va a tener en las pensiones de nuestro país, en los pensionados de nuestro país, pero además incumple la propia constitución que ellos juraron defender. Con los dos votos que hasta ahora daría Chile Vamos, la reforma constitucional que permite el retiro de un 10% de los ahorros de pensiones, tendría los 26 respaldos suficientes para ser aprobada en el Senado. Desde la oposición así opinaron. Valoramos la disposición de algunos senadores del oficialismo que han señalado que van a apoyar esta iniciativa. Y esperamos que finalmente prime un sentido de responsabilidad con el drama que están viviendo las familias chilenas. Y valoro de algunos senadores de derecha que están disponibles a aprobar el retiro del 10%. Hay una necesidad urgente, generalizada, de tener disponibilidad de esos recursos. Pero aunque comprometió su voto, el senador Moreira adelantó el ingreso de una indicación que limite el retiro de fondos. No estoy para ayudar a los que más tienen a que saquen su plata sin impuestos para llevarlas a un APB o a un fondo mutuo. Un debate que también se abrió en la oposición luego que la Cámara de Diputados aprobara el retiro de fondos sin pago de impuestos. De aquellos chilenos que ganan 4, 5, 6 millones de pesos al mes, al minuto de retirar, se considerará la posibilidad de que pagaran algo de impuestos. Esto es porque me parece bien en justicia tributaria que quienes más ganan en Chile deben pagar más impuestos. Tras el despacho desde la Comisión de Constitución, se espera que la Sala del Senado vote en sesión clave el próximo miércoles en general, el proyecto que permite el retiro parcial de ahorros previsionales. Gracias. Gracias.